Aquí estoy dándole seguimiento a la pera en estos 10 mostré. Le han dejado solamente 5 hijos de los 9 que tenía. La pobre está con problemas en sus tetas, desnutrición, vayan a saber posiblemente anemia. Están preciosos los cachorros. Posiblemente nada más queden las sembras. Hola bebé. Nena. 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 Ah no, macho. Le dejaron un macho. Nena. Y otra nena. Si alguien pudiera venir y socorrerlas, sería magnífico. Porque estas no son condiciones para un animal estar. Miren que insalubridad se encuentra ella. A ver si las autoridades de Santiago deciden ayudarla. Ella con muy poco pues lograría vivir dignamente. Para eso están las autoridades, para hacerse cargo de lo que él pasa por animal inocente. Porque es animal inocente. No es un ser desgraciado como tantos humanos que hay acá irresponsables que andan tirando los animales a la calle. Este es el mercado de hospedaje ya que es la calle del sol del hospedaje ya que. Así. No es un ser asumsito. No es un saludo. Sí. Gracias.